...la joya, Carlos Patiño Andrade, que nos va a narrar cómo así lo tome usted esta decisión de tener hoy una responsabilidad casi por medio regional de la educación en Ergica. Bueno, creo que todo profesional aspira de repente a ir escalando. Y entonces es así que asumí el cargo en base a un concurso. Esta vez ha sido mucho más riguroso. Ha habido relación de competencias, ha habido entrevista, prueba única, nacional, etc. Pero eso, ojalá, de garantía, y espero que así sea, de que la autoridad que ahora estoy representando sea para el bien y mejor de la educación en el distrito de Majes y en el ámbito de la UGELAJOE. ¿Cómo encuentra usted la mujer? ¿En qué estado se encuentra? Mire, es una situación inicial que necesita de un tratamiento especial. Lo que sí puedo decirles hasta ahorita es que necesitamos dedicarnos muchísimo a mejorar algunos aspectos en la sede y de igual manera, como ustedes están viendo, tener mayor presencia en las instituciones educativas para poder apoyar y conocer realmente las necesidades que hay en cada institución educativa. Usted conoce los problemas de los colegios de Majes, ¿no? Entre Pedregal Sur, el mismo San Antonio, el Almirante, hay nuevos colegios como este, que está hoy lanzando una obra, y el San Francisco, así, y el Sandro Mariate, y tres colegios que se encuentran con la sede es urgente. ¿Qué sede se va a tomar ahí? Mire, como le estaba indicando, lo que tenemos que hacer ahora es programar las visitas a esas instituciones educativas y en las que corresponde vamos a apoyar. Por eso es que vengo, por ejemplo, con el arquitecto Velarde, que es de infraestructura responsable. Si hay que trabajar en un apoyo para poder coordinar la construcción de algún local y hablar con las autoridades respectivas, sean locales, nacionales, regionales, habrá que hacerlo. Pero primero tenemos que conocer específicamente mucho más detallado la necesidad. El estudio tiene que ser pormenorizado. ¿Por qué? Porque a veces ocurre que el proyecto se realiza y de pronto hay necesidades que aparecen. Por eso permítame que tenga un tiempito para conocer la realidad mucho más profunda. ¿Plazas y personas de servicio que son lo más necesario? Sí, no pasa de este mes de junio, porque tenemos un ámbito muy amplio, no solo es el distrito de Majes, son más distintos y por favor, paciencia. Ahora, ¿la logística cómo encuentra? La logística para su trabajo, porque a veces no tiene movilidad, no recuerdo que tenemos apoyadas para un carro. ¿Cómo encuentra el equipo logístico de trabajo para los viajes? Usted conoce mucho de esa realidad, y justamente el carro en el que vine ha sido producto de una actividad que hicieron los trabajadores de la sede, a los cuales les agradezco muchísimo lo que han hecho. Entonces, y eso es lo que ahora vamos a ir, vamos a tocar puertas, tenemos que ir a Cerro Verde, porque por ejemplo el distrito de La Joya es ámbito de influencia de la minera Cerro Verde. Aquí tenemos también mineras, ya como Zafranal, y también tenemos la Leche Gloria, tenemos entidades que tienen mucha economía y que ya es momento que apoyen a la educación. Vamos a recurrir en primer lugar para que nos den, por ejemplo, nos puedan dar mayor ayuda en contar con movilidad. Y aparte de eso, de repente también en construcción de infraestructura, porque hay una forma de que ellos puedan ayudar. El pago por impuestos, la obra por impuestos, disculpen, es la obra por impuestos. Y eso vamos a impulsar. Con coordinación con la autoridad local y el Estado. Nunca se deja de lado a las autoridades locales, siempre en coordinación con ellos. Muchas gracias, señor director Carlos Patiño, me agradecido por su entrevista. Muchísimas gracias.